Tenés que elegir algo en español. ¿Qué música te gusta? Me gusta mucho Soda Stereo, Cerati. Soda Stereo. Escuchá Tapar y Soda Stereo. Porque es tipo Rocola. Escuchá, tipo Cerati, Soda Stereo. Ayudame. A ver. Ayudame con una de... Y bueno, Soda Stereo. A ver, decíle cuál. A ver, ayúdalo, dice. Zona de promesas. ¿Cómo? Zona de promesas. A ver cómo arranca, sí. Mamá sabe bien. Mamá sabe bien. Perdí una batalla. Chau, es cantalín. Que déjala ella. Ah, no, no, los dos, a ver. Quiero regresar solo a besarla. ¿Sí? Ah. No, pero yo no la sé a esa. Ah, no la sabés. Ese que dice, ya quiero amar. Esa sí es. Sí, a ver cómo es, cómo es. Sí, música ligera. Nada nos libran. Nada más que dan. Ah, pero y esa zona de promesas. Entonces, pero escuchá, pará, Tapari, cantásela de nuevo y Tapari va a repetir lo que vos hacés. Porque es muy linda esa. Esa la cantó con Mercedes Sosa. Claro. La grabaron junto. Es una maravilla, además, ver el video donde la graban, porque él está mal de la voz. Y Mercedes le dice, tenés que tomar un poco de bicarbonato, pero como una madre. No, no, es un video genial que hay. A ver, a ver, cantá. Cantá un poquito. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Carla? Mamá sabe bien, mamá sabe bien, perdió una batalla, quiero regresar, quiero regresar, solo a besarla, solo a besarla. Qué lindo, por favor, fuerte el aplauso, precioso, mayor o menor y por premio.